Carlos Sandoval Castilla 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 Buenas noches todos. Me da mucho gusto de ver tantas personas que van a celebrar con nosotros nuestro segundo aniversario de este coro de la comunidad. Y lo que esperamos es que aquí en el público, que hay varios que quisiera para estar con nosotros cantando para nuestro tercer aniversario. Y si para, quizás, si algunos van pensando para el número final, quisiera que van pensando, quisiera quizás algunos suben para estar adentro de la zona, para cómo se sienten adentro de un cubo. Con el miedo de Dios, con el temor de Dios. Estos son los inicios de las palabras y pueden imaginar, si Dios está hablando es porque es poderoso. El inicio de este es muy poderoso y termina con un bello aleluya y es una de mis composiciones favoritas para coros. En el grupo, hay algunos solistas, pero muchas personas no son solistas, pero se forman parte de este grupo justamente para ser un sonido mucho más grande que cualquier persona. Las palabras de Dios. Gracias. 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 Gracias.